... ...una película basada en un hecho real, cuéntame un poquito que nos vamos a encontrar... ...pues os vais a encontrar una película bélica hecha con unos medios increíbles... ...y que habla, bueno, aparte de una hazaña que hizo el ejército español en agosto en Afganistán... ...es de 2012, se habla muchísimo del compañerismo y de lo que no se ve del ejército... ...de todo lo que viven, lo que sufren, lo que se apoyan y como están todas aún... ...las fraternidades que tienen todos. Bueno, y cuéntame un poquito tu personaje, una mujer en la guerra... ...está inspirada en alguna persona real que estuvo allí, es ficcionado, cuéntame un poquito. Sí, bueno, todo, esto es un hecho real y todos los personajes están inspirados un poco en quienes vivieron... ...esta historia, ¿no? Y de hecho nosotros tuvimos un entrenamiento con ellos... ...y mi personaje sí, mi personaje es una tiradora y bueno, pues que en un momento dado tiene que hacer algo. ...que salva un poquito lo que está pasando, ¿no? Y nada, con muchas ganas de que la veáis. ¿Y preparaste esta parte física un poco de la guerra de alguna forma especial, instrucción militar? Estuvimos un entrenamiento de tres semanas, un mes con el ejército y lo hicimos con quienes vivieron esta historia. Fue muy duro, pero fue muy bonito y conocimos muy de dentro lo que es el ejército, cómo viven, cómo se relacionan... ...fue una experiencia bastante increíble. ¿Y cómo fue el rodaje? ¿Qué recuerdos tiene? Porque me imagino que tuvo mucho exterior, ¿no? ...que siempre se hace más duro de rodar. ¿Qué recuerdos tiene un poco? ¿Qué escena te costó más? Bueno, en realidad fue un rodaje muy duro porque también estábamos, pues había muchísimo polvo... ...estábamos, rodamos en el desierto, teníamos que recrear Ganistán y rodamos en el desierto de Almería... ...la mayor parte de la película y entre el polvo que había allí y todo lo que levantaban los helicópteros... ...y eso fue como un poco lo más duro, ¿no? ...el polvo es como un personaje más importante en la película. Y yo me quedo con todo lo que vivimos todos los compañeros juntos y que fue un rodaje inolvidable, la verdad. Nos lo pasamos muy bien, muy bien. Muy bien también, ¿no? Sí. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál crees que es el mensaje que nos va a dejar la película? Aparte de ver un poco cómo se vivió esa misión de Ganistán, ¿tiene algún mensaje secundario... ...algo que creas que nos va a transmitir la película? Yo creo que la película va a sorprender por eso mismo que te he comentado antes, ¿no? Porque cuenta algo que no se ve del ejército y que como en una situación límite y extrema... ...todos están donde tienen que estar y sobre todo cuidando de quien tienen al lado. Y la verdad es que es emocionante. Bueno, nos quedamos con eso y que vaya genial la película. Muchísimas gracias y os esperamos a partir de mañana en los cines. Gracias. Muchas gracias.